hola amigas como están bienvenidas a este nuevo tutorial en donde les diré qué material utilice para hacer esta angelita porque no es ángeles angelita este aquí la pueden ver entonces les voy a pasar la lista de material aquí le pusimos una argolla de las que son para llavero estas perlitas que viene la tira su pelo en café ojos de seguridad del número 6 y si se fijan le puse unas pestañitas postizas como las de las muñecas pero en esta ocasión se las puse a la angelita quería ver cómo se veía le tejí tres tulipanes con hilo de bordar un poco de listón el hilo dorado amarillo blanco y el plástico que va acá abajo ok amigas entonces les presento el material y espero que les haya gustado esta angelita primero empezamos con el color amarillo de la marca eulali de un milímetro de grosor en color paja y vamos a trabajar con el gancho 1 50 ahí empezando vamos a necesitar el plástico de algún envase para colocarlo aquí en donde está la tapa ok entonces con esto empezamos la angelita enseguida vamos a cambiar a color piel que es la cara y es el color carne también de la marca eulali y el pelito es este amigas dalia más que no me traje de otro más grande para que lo vieran pero es de la marca dalia de igual de un milímetro de grosor que sea este mismo grosor su hilo con el que van a trabajar para que les quede bien hecha las alas ay 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 amigas perdón las alas las hice también las hice también con este dalia de un milímetro de grosor que son estas las alitas y aquí le pusimos un monito muy pequeño luego de las alitas vamos a poner ojos de seguridad del número 6 los ojos de seguridad un poquito de blanco del mismo de las alas y este cafecito que es del hilo de bordar en color café para la ceja el color dorado este ya lo conocen y ya saben que todo mi material lo compro con azul alvarado dándole clic al título del vídeo ahí van a encontrar donde está su página para si quieren hacer sus pedidos este es este es el dorado para forrar el aro de acá arriba y las manguitas y parte de acá abajo este hilo negro nada más que ahora con las pestañitas no se le ve mucho pero está arriba de lo blanco este hilo negro y este es el plástico que les digo bien en la bolita de plástico las que van aquí en esta parte de su cabecita este largo ya que yo utilicé una igual para hacer este el resplandor las pestañas aquí tengo muy poquitas amigas porque pues la verdad que necesitaba una cosa mínima son en color café por si las tienen y si no se las bordamos igual que los otros angelitos es un pedacito de pestaña y la vamos a recortar para trabajar los tulipanes vamos a necesitar un gancho de punto 90 y son estos colores este color lila este color rosa y este color más bajito que es el rosa pálido es diferente a este rosa son los que los tres colores que le puse y el verde es este verde y son para bordar alambre del que estuvimos utilizando para hacer las florecitas las flores que tenemos en el canal este que es de punto 40 milímetros que es con el que vamos a hacer el ramito y es en la única parte que lleva en el talle de la del tulipán para hacer el ramito de lo que necesitamos el alambre necesitamos un palito ya sea de madera de plástico para colocárselo en la parte del cuello que necesitamos pegamento frío y el silicón caliente de los dos vamos a necesitar y creo que es todo por el momento un poco de relleno para este para la angelita necesitamos el relleno y es todo lo que se necesita para tejerla les quise hacer este primer vídeo para si la quieren tejer vayan preparando su material para tejer las juntas cuando ya suba los vídeos aquí estoy pensando en cambiárselo en color amarillo pero así es como me quedó la angelita espero que les guste amigas que me dejen un comentario que les parece no no tenemos angelitas aquí en el canal nada más tenemos ángeles pero angelitas no entonces este pues ustedes saben si la hacen ojalá que tengan por ahí algún pedido para regalar a alguien o algo para que hagan su angelita que a mí me encantó como quedó pues ok amigas pues les dejé ya la lista de material les mando muchos saludos muchas gracias por todos los comentarios del vídeo anterior les mando un abrazo y cuídense mucho que estén muy bien bye bye y